Compartiendo con el Alfa la misma mecánica sencilla de dos válvulas y refrigeración por aire forzado con homologación Euro 5, incorpora como detalle diferencial pedal de arranque para cuando la carga de la batería es insuficiente para mover el motor eléctrico. Lo más característico de este XRS es la utilización de ruedas medias de 14 pulgadas, lo que sitúa su comportamiento en un punto medio entre la manejabilidad de los cooters con neumáticos de 12 pulgadas y la estabilidad de los rueda alta de 16 pulgadas. Todo ello aderezado con un diseño deportivo en el que destaca su doble óptica delantera full LED con cejas que hacen de luz de posición de neta inspiración Ducati Panigale y unas estriberas desplegables para el pasajero estilo moto con soporte de fundición. Muy completo su cuadro de instrumentos que combina un velocímetro analógico con unos optimistas 160 km por hora de fondo de escala y una pantalla LCD en la que nos llama la atención que su reloj horario indique además el día de la semana. El asiento a dos niveles está cosido con hilo rojo, situándose detrás una parrilla portabultos con forma de spoiler. Dispone de frenos de disco en ambas ruedas de funcionamiento combinado CBS, plataforma plana para apoyar los pies, guantera abierta junto a una toma de corriente USB y cerradura de contacto con oturador para evitar el robo. El precio del XRS es 100 euros más económico que el del Alfa, 1795 euros, IVA incluido, y, como éste, ya está disponible en toda la red de concesionarios MIT.